Telemundo presenta No, pues, si te gusta muy este, cabrón. Vergüenza te viene de dar. ¿Cómo vas a acabar la vida con este peño, o no? ¿Sí? ¿Pero sabes qué? Para que no haya pedo. Mejor me lo cargo yo. ¡Buitre, buitre! ¿Qué pasó? Es Diego con su gente. Ay, cabrón. La perrita está en celo. ¿Eh? Tienes al güeyito, al Jaimito y al buitrito aquí. Puta madre, perra. Vámonos. Vale, quédate aquí, cabrón. Cuídalos. Ya está. Circe. ¡Buitre! Venimos por Alberto, cabrón. Vámonos, cabrón. ¿Sabes si tienes güeyito? ¡Ataca a Semiso, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! Todo sonora a esta misma y Diego es el pirómano, papá. Te debía hacer caso, cabrón. ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¿Eh? ¿Viste? ¡Eh! ¡Ves al güey! ¡Ves Alberto por ahí! No se ve, pero seguramente lo tienen adentro. A Circe y al Jaimito igual y ya se los echaron. Debí matar a Circe y al Jaimito, No, no, no tiene sentido, papá. Este cabrón se cargó hasta la cárcel a Mateo. ¿Sigues tú? También fue por el Mauricio. ¡Santín! Mata a todos ahí adentro, cabrón. Ey, termina conmigo, pero a ella... déjala tranquila. Ya valieron madre, mi cabrón. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo? ¡Cara el chistático del morro! ¡Cúranme! ¡Cúranme! ¡Vámonos! 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 Si me chico, me voy a encargar que hasta en tu otra puta, ya te maten a toda la familia. Ey, 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 bájale de hueco, cabrón. El 4-12 fue. Claro. No te acerques porque me la chico, cabrón. Me quiebro. ¡Vámonos! 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 ¿Sí? ¿Qué hubo? ¿Salvándome el viejo otra vez o qué? ¿Estás bien? No hicieron nada. ¿Estás bien? Todo bien. ¡Vámonos! 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 Por allá, por allá. ¡Vámonos! Cuidado, recárgate. Recárgate, recárgate, recárgate. Pásale. En alguna parte de aquí tiene que estar esa caja fuerte. de ahí, recárgate. Revisate tú por allá. ¡Victoria! Victoria, mira. Ay, está muerto. No, 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 no. Te paso el código. 55, 10, 75, 96, A. Lotería. ¿Qué es? ¿Cerdos contaste? ¿Qué es esto? Son tarjetas microSD. Mateo Corona, Claudio Arizmendi, Flaciares. Métete. Aguado, güey. La naca. Aguado, aguado. Hola. La naca. La naca. Vámonos, güey. Vámonos, güey. ¡Ah, no! ¡Ah, esta madre! ¡Cállale más, güey! Vámonos, güey. Tírala, cuídate, hijo de tu pin... ¿Una? No me hace más de tres, güey. Dos. Tírala. Muy piccuyoso del cachorro, ¿eh? Te salió violina el hijo de su perra madre, ¿eh? Tú sabes cómo los premiamos, ¿no? Tú decide, compa. Le metemos un plomazo en los huecos para que se le quite lo pasado de Lanza o se lo damos en la chompeta. Tu papi decide, compa. El pedo es entre tú y yo, cabrón. Deja a mi hijo, güey. ¡Déjalo, cabrón! El pedo es con los dos ahora, compa. ¡Piso, cabrón! ¡Suéltalo, güey! Y aquí a todo, compita, ¿eh? Se van a ir a la misma celda. Hay para que lo cuides, ¿no? Para tener unos compas, ¿eh? Que le gustan los cachorritos tiernitos, güey. Y no mames, ven. Hijo de la chica. Güey, si me llevas a la pin de cárcel, o con el juez, cabrón. Toda mi pi... gente, cabrón. Mis fans, todos, todos, me van a sacar, güey. No sé qué chico estás haciendo. O me pegas un pi... ¿O qué pedo, cabrón? A ver si tienes tantos pi... ¿eh? Mis fans, bisnete, cabrón. Ay, güey. ¿Qué sentido del humor tan culo? ¡Ah! Madre, güey. ¡Vaya, ya! ¡Cállate, cabrón, güey! ¡Cállate! Ay, cachorrito. De unos compas ahí. Camina. A ver. Que le gustan así, tiernitos. Tiernitos. Vale, caminale. ¿Eh? ¿Qué le estás haciendo?